¡Les juro que sí llego! Mira, les aseguro que... ¿Qué pedo banda? ¿Cómo están? Oh, no los había visto llegar. No, qué tranza. Este, para todos los que lanzaron preguntas ayer, ahora sí vamos a contestárselas, bastardos. Eh, arroba guión bajo guichos pregunta La chica con la que salía me dijo que hay que volver a empezar de ser amigos. ¿Sigo el juego o a la verga? No a la verga, a la verga, güey. Dilo como es, güey. Si no por eso, por eso te cortaron originalmente, güey. ¿Qué digo yo, güey? Que por algo cortaron, güey. Segundas partes muy pocas veces son buenas. Aliens, Star Wars y ya, güey. Vale de contar. Así que búscate a Young New Thing y manda la verga a tu ex. Vamos al siguiente. Rodrigo Larios, arroba rockdiri. Dos horas, hours ago. No, eso no. ¿Has vivido todo lo que narras en tus tracks? Sí, güey. La canción del hombre lobo, güey, la viví, güey. Soy un licántropo, carnal. ¿Festivales comerciales y fajar en Starbucks son reales? Sí, festivales comerciales. Fue una vez que trabajé en Minnesota y fui a un warped tour. Y estaba de la chingada, güey. Todos tenían como que el pelo relamido y jeans pegados. Y me sentí fuera de lugar. Y me encontré a una amiga de internet. Y tuvimos sexo en un camión de, como, güey. Es como un camión de pan, pero adecuado para que viviera gente adentro. Sí pasó. Y la canción de la segunda o tercera, Peor Depresión, pues ella fue la que me sacó de mi depresión. No cogiendo, sino platicando, pero bueno. Y sí, fajéme Starbucks con la exnovia. Bueno, ex pareja, no sé. Ex ligue de la canción de Muchacha 1. Entonces, todo es real. ¿Soltero, casado o viudo? Tengo novia, güey. No, pues, en unas tres categorías. Tengo novia, estoy chido con novia. Novia tenía novia en cinco años, así que... Está bien chingón. Estoy emocionado. Ayer me dejó hechos de Spring Rolls veganos cuando llegué a las cuatro de la mañana. Tenía una carta de... El Nekobasu, que es como el gato autobús de Totoro. Y Spring Rolls, y fue bonito. Normalmente, cuando eres soltero y ligas, güey, no te dejan más que clamidia, güey. Entonces, está bien, güey. Este, una carrera que no me interesa tanto, pero paga mis cuentas. ¿Cómo lidias con eso? ¿Le agarras amor o qué pedo? No, güey. Eso de agárral amor, güey, algo que no te interesa, güey, a la verga, güey. No, jamás, güey. Es resignarte, es una mentira. Te estás mintiendo tú mismo, güey. La neta, ¿qué tienes que hacer, güey? Empezar a hacer lo que te gusta, güey. Lo que te apasiona y nos da la forma de capitalizarlo. Ahora, también, güey, cuando trabajas haciendo lo que te gusta, hay días que te deja de gustar y hay días que pierde todo el encanto, pero luego pasa algo bonito y lo recuperas, güey. No hagas algo que no te gusta, güey. A menos que tengas hijos, güey. Si tienes hijos, ya te la pelaste, güey. Tienes que hacer lo que no te gusta, güey. Para mantenerlos y que ellos sí tomen decisiones inteligentes en la vida. Si hubo segunda o tercera depresión de tu vida, ¿cuál fue la primera? Pregunta Jimena Ruiz. Fue un hombre tonto, güey. O sea, nadie sabe cuál es el momento más... Bueno, sí, supongo que hay gente que sabe cuál es el momento más depresivo, pero... Por eso es como la segunda o la tercera peor depresión. Es como... Un hombre cagado. Realmente no sé qué... Qué valor de depresión haya tenido esa canción, pero está muy triste. Hola, me llamo Eric. Bueno, arroba hola, me llamo Eric. Revista Marvin. ¿Cómo es que un punk rocker supera a una chica? ¿Tienes algún gusto culposo? ¿Cómo supera un punk rocker a una chica, güey? Igual que cualquier vato, güey. ¿Qué quieres que te diga? Peléate en un estacionamiento, güey. Monéate, güey. Escucha Exploites. No sé, güey. O sea... Pues nada más, güey. No te pongas a ver tus fotos de Facebook de la chica en cuestión, güey. Ese es el primer paso. Puedes ir a los Descendants, güey, pero te vas a agüitar bien, cabrón, güey. ¿Tienes algún gusto culposo? La rola de Lolita, güey, de Belinda, me mama, güey. No entiendo por qué, güey. Cuando estaba como ese promo, güey, de la serie de chicas mal en MTV, güey, me acuerdo que empezó el anuncio y dije, no man, es que era la más cagada. Y ya salió que era Belinda. Que fue lo mismo que pasó con los Doors, güey. Realmente, güey. A mí siempre me dieron como penavergüenza los Doors, güey, porque era como la playera de tienda de discos que es como costurada y... Así como las de Laragana, ¿te cuentan? O sea, no, pinche ronda maca, güey. La neta de Doors a estar de la verga, no sé qué. Y luego vi la película de Los Boys y empiezan con el cover de People Are Strange y dije, no mames, qué rolón. Y lo enteré que era de Los Doors y ya lo había dicho en voz alta, así que... No pude echarme para atrás. Pregunta Mario Sánchez Rosales arroba Mayo Pollo ¿Qué show con eso de Artists to Watch de Ardio en agosto? What the fuck is that? WTF WTF Pinches jóvenes Pinches millennials ¿Qué es Artists to Watch? Ya lo sabrás, güey. Pues mira, Ardio es como la versión chida de Spotify. A menos que alguien de Spotify vea esto y me meten problemas. Entonces son... Es como cuando digo que... Con el Festival Marvin que empecé a decir que... Me caen mejor que la revista Warp pero en Warp conozco más gente así que no puedo decir esto en voz alta. No, es cierto. No, este... Ardio se rifó y... Y creyeron en Longshot entonces nos van a estar haciendo promoción gratis todo agosto. A ver si con eso despegamos y podemos cobrarles más por shows o al menos me ponen un puto hotel y no tengo que dormir en pisos, güey. Que estaría verdísima. Pero sí, promoción gratis. Gracias, Ardio. R-D-I-O para que lo busquen, güey. Por si no lo conocen, güey. Es más cool que Spotify. Eh... 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 Pregunta Atomo arroba cianuro diez horas, diez horas, algo... En el club de los 27 usa una parte de rap de Troy y Avet de Community. ¿Cuál es tu episodio favorito de la serie? No, man. Es que buena pregunta, güey. Sí, que bueno que identificaste esa referencia porque no muchos la han identificado. Yo creo que el capítulo... Eh... Que... Ah, cuando Jeff regresa y grita es como súper popular en la escuela porque Jeff la bateó. Creo que es el primer capítulo de la segunda temporada o de la tercera. Y que tienen a la maestra esta de super... La maestra esta que tiene la clase como de supervivencia en grupo o no sé qué chingados es que les da como varias herramientas y les dice que tienen que encontrar la superarma de super... O sea, que tienen que juntar todas las cosas para ser la máxima arma de supervivencia. No, mames. Todavía veo esa escena y lloro de risa, güey. La verdad. El tigre chino. Este... Francesca Carpinelli. ¿En quién o qué inspiraste para escribirla? En Francesca Carpinelli. Francesca Carpinelli es un ser humano. Un ser humano súper talentoso. Es una exnovia que quiero mucho. Ya no como novia. Pueden buscar su música en Facebook. Tristemente le di en la madre agarrando su nombre porque ahora pones Francesca en YouTube y saben como mil madres mías antes que sus canciones. Pero tiene todo el potencial para quebrarse a putazos a Jimena Sariñana y a Natalia Lafourcade. O sea, es más chida la neta escribiendo canciones. Anduvimos como casi un año. Es la mejor cocinera vegetariana que he conocido. Herencia italiana ahí rifando. Pero, pero probablemente a ella no le gustaría que cuente esto pero como que yo quería cortar con ella como durante un mes entero y cada vez que llegaba a su casa había hecho algo de comer. Entonces no pudimos cortar como hasta el día que se le acabó el gas o algo por el estilo pero Francesca si ves esto me quiero mucho. Revista Marvin Gastón ¿cuánto cobras por presentación o cómo es la mecánica para que toques en algún lugar? Un chingo de varo carnal soy rico no mames manda un mail a pizzatanicos arroba gmail punto com y nos ponemos de acuerdo realmente depende del sapo la pedrada así que si inventas algo de que no tienes varo y es un pedo para los niños pobres probablemente te cobre menos pero no me mientas porque me voy a dar cuenta ¿con qué raperos te gustaría compartir escenario? Con Drake porque entonces sería famoso también y sería rico y la gente me pondría atención no francamente con nadie o sea hay un chingo de raperos que admiro pero así como 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 que los incomodaría yo creo o sea por decirlo mi amigo Max el Caballeros del Sábado hemos tocado en el mismo escenario un chingo de veces a mucha gente le gusta la dupla que hacemos pero yo creo que cada quien por su cuenta hace algo más verga está muy difícil conectar con alguien con Simio Paredes que me estuvo haciendo los backups un mes es con la persona con la que más cómoda me he sentido en el escenario hay un chingo de raperos con los que me gustaría colaborar en canciones pero en el escenario not so much con Richie O'Farrill es mi rapero favorito con él quiero colaborar en el escenario ¿qué es lo que te mueve? la inercia el rotamiento de la tierra a ver pregunta ¿quién? Nirvaner 19 no manes no debería responderte la pregunta por llamarte Nirvaner 19 por la verga ¿qué es lo que te mueve? sabemos que amas estar en un escenario pero en realidad ¿qué sientes cuando estás al frente? me mames estar en un escenario es muy cierto pero también es bien feo porque como ¿no es si está el gran pez? que decía que cuando ves a la chica que te gusta el tiempo pasa más lento pero luego para ponerse al corriente pasa más rápido pues es justo eso cuando estás en el escenario todo pasa demasiado rápido y no terminas de disfrutar el show porque estás dando el show pero ves de las sensaciones más bonitas la verdad estar de tour después de un rato se vuelve horrible se vuelve cansado te toca estar parado junto a un escenario sentado en situaciones incómodas horas en un coche o en un autobús la parte bonita del tour es tocar pero todo lo demás bueno y la fiesta y si eres soltero las groupies re-fam increíble y las drogas y todo eso está padre pero pero tocar definitivamente me mueve mucho tocar hay días que te sientes desmotivado pero luego pues no sé ves videos de las bandas que te inspiraron de morro y dices ah sí es cierto o muchas veces dices güey si no estuviera haciendo esto estaría haciendo algo que odio y esto mínimo me gusta entonces con eso superas las partes feas y pues conocer el país y hacer amigos está bien chingón también la neta es como bien diferente la parte de hacer tu música a como llevar tu música de tour es bien diferente güey la neta o sea son dos mundos muy 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 separados y la parte administrativa güey ya que tratas de vivir de esto es puta ahí si es como algo lo platicaba con alguien el otro día que dices güey si eres como un músico que está de tour y es activo y la chingada güey no es muy diferente de un trabajo de oficina güey la gran parte del día estás frente a la computadora ya sea buqueando ya sea viéndolo de la merca ya sea coordinando cosas ya sea viendo fechas o sea tu pinche hora en el escenario o tu hora componiendo que también en el rap a menos que tengas un mpc güey haz la música en la compu güey entonces godinez del rock este como conllevar una relación a distancia tú sabes de eso pregunta Israel Girón Laferte con Skype Skype está salvando mi relación bien cabrón güey o sea cuando no Skypeamos mi ruca y yo de tour güey la neta estuvimos a nada de cortar güey y no poniendo el cuerno también ayuda bien cabrón güey la neta güey este pues la neta si haces tener novia no seas un patán sino pues si haces tener si haces no tengas una relación a distancia es una pendejada güey la neta güey o sea no lo hagas pero si lo vas a hacer pues no te pases de verga ¿cuántos tatuajes tenías cuando eras abogado? todos menos los de los brazos güey este casi no me he tatuado o sea desde que tengo una chamba que me permite estar con mangas cortas este me he tatuado los brazos a lo loco eso no le gusta a mi mamá mi mamá todavía se agüita como me ve cuando veo a mi papá uso manga larga para que no se agüite porque es vieja escuela ¿nunca se te dificultó ligar con las mujeres sin ofender? yo crecí güey con puro amigo yo era pues gordo desde chico la verdad y todos mis amigos eran guapos y atléticos güey entonces como que sí siento que que en mis años formativos tuve que como ¿cuál es la palabra güey? este no sé o sea como que compensar güey definitivamente güey entonces estaba obsesionado con el sexo por mucho tiempo y la verdad este no sé güey creo que verbo mata carita güey y llegas a una edad güey en la que te das cuenta que a un chingo de morra sus papás no les ponían atención entonces ven como güeyes gordos barbones y el daddy issue funciona a tu favor super cabrón güey entonces no pierdan la esperanza este ¿cuándo tienes un fetiche sexual o algo así? commshots güey me encanta venirme en las caras güey me fascina ese pedo güey y y soy bastante pro de la estimulación anal güey sin o sea como que si te meten un ded en el culo no quiere necesariamente decir que seas gay tenemos muchos nervios ahí güey es algo raro es algo en lo que no estoy totalmente cómodo pero pero está cool ¿tienes algún fetiche sexual? ¿qué fue lo peor de vivir como un godinez? pues ser un godinez o sea hacer algo que no te gusta güey estar aguantando ahí a un jefe o un horario o fingir no sé tu vida tapar cosas de tu vida para que no te corran güey que las secretarias siempre quieran comerse lo que llevas güey no puedes tener una puta bolsa de chetos sin que te pidan güey eso es lo peor güey ¿qué fue? tengo entendido que te laten los cómics ¿qué opinas del desmadre multiversal que tiene DC Marvel ahorita? no estoy muy actualizado francamente multiversal me acuerdo mucho de Amalgam Comics que fue una mierda güey no leo cómics regularmente más bien crecí leyendo cómics como cualquier morrito no me subo al tren del mame de la gente que empezó a leer cómics ahorita por las pelis de Marvel coleccionaba tarjetas güey tenía infinidad de tarjetas de Marvel güey y hasta el año pasado empecé a leer a Batman güey porque yo era totalmente Marvel DC me cagaba la madre y ahorita Batman entiendo el por qué la gente mama tanto a Batman pero siempre se me hizo como que mi superhéroe favorito era Spider-Man porque era muy carismático y como que era el hombre con el struggle güey así como que tenía que chambear y estudiar y tenía pedos con su vieja y tenía pedos con todo en cambio Batman güey vive en una ciudad ficticia güey yo siento que como que todos los criminales son empleados de su papá y nada más como que les tira dinero güey y así resuelve los problemas es Rich Emo Kid con capa ajá que sigue Josué David Fernández Segovia peor experiencia sexual con la bajista de una banda cuyo nombre no voy a decir porque soy un caballero güey y fue como hay un término güey llamado Starfish que es como pues cuando una morra no hace nada y nada más se tumba güey a que tú hagas toda la chamba güey eso fue güey no voy a decir con quién Joliet ¿cuál fue tu fantasía chaquetera más rara que has tenido güey? pues una vez en como no sé güey tendría como 17 años 18 años güey y estaba puestísimo en no sé cuántas cosas güey y llegué a mi casa tarde y ya sabes antes de dormir y estaba pensando en una amiga güey pero como que en mi cabeza se convirtió como en una ardilla de caricatura y yo nada más como que continué güey en la situación no estoy diciendo que me prendan las ardillas pero sí es lo más raro que me ha pasado en cuanto a fantasías sexuales raras o chaqueteras como dices tú Humberto Kass Mendoza Ricardo Cordero ¿cuál es tu pizza favorita y por qué? soy un hombre sencillo güey no como carne pero la pizza de pepperoni y queso güey nada le gana güey o sea es un clásico güey por algo está ahí güey por algo las tortugas ninja la comían güey o sea si no está roto no lo arregles güey está padre güey que el perro negro esté haciendo pizza con chilaquiles y chochitos y lo que quieras ponerle güey pero al final del día güey la banda sigue oyendo a Let's Zep línea de Ju cabrón este como Jorge A. Murillo Márquez como ¿cuántas drogas le calculas que consume León de Zoe? todas güey no mames güey todas las pinches drogas ha de consumir ese imbécil no mames ese güey antes sí espero que muera de una sobredosis pronto güey ese güey me arruinó Vans güey la neta que se va del carajo güey León de Zoe güey como ¿cuánto? te odio León te odio porque te odio León Jorge A. Murillo Márquez como ¿cuánto gastas en drogas? incluye cheve y medicinas pregunta capciosa nada güey las drogas te las regalan güey este cuando tocas en una banda cheve ahorita llevo un mes sobrio entonces cheve pues no he gastado en cheve este mes pero normalmente me he gastado bastante a la semana medicinas pues ahorita estoy gastándome como como un mil cien al mes en medicinas no está padre pero ya quiero que se acabe el tratamiento así que para poder volver a gastarlo en cheve güey Víctor Méndez ¿algún rapero mexicano te gusta o todos tienen mala ortografía? ¿no te da miedo que Babo te cante un tiro de rap? güey Babo no me tiene en el radar siquiera güey o sea ese vato está en otra liga güey no lo estoy diciendo para bien o para mal nada más como es como no sé güey que puta no se me ocurrió ninguna analogía güey la verdad pero realmente ese güey ni está conectado con el rap de México ese güey es mainstream güey o sea ese güey es el rapero que tienen las disqueras para cuando necesitan un rapero su música es irrelevante dentro del rap ahora un chingo de cholos me van a apuñalar algún rapero que te guste no mames hay un chingo de raperos mexicanos que me gustan güey el señor marrano güey es el mejor de todos les voy a hablar de raperos under porque creo que mencionara creo que ya mencionaron bastante a la banda bastón y a ti no el pingüino güey esos güey no necesitan más menciones de lo buenos que son respeto a mis compas pero el señor marrano la rompe güey max que se escribe como xbw es un cabrón drags mechanics industria city michael kruger de tampico los subheads de tijuana están haciendo cosas chingonas mi compa el karma dilus también es bastante bueno buscan un disco que se llama el colectivo se llama cm y es la como se llamaba güey el disco la no se que escucha rap todo el día que era la mamá de uno de ellos discaso discaso mi compa simio paredes güey también es un cabrón güey la última rola de yoga fire rompió culos güey oigan la última rola back to el año 2000 de yoga fire es un buen tema la neta paper jam paper jam has occurred locate the jam tiene un pedo con la impresora güey como que nada le va a dar ok pero salió un icono de la impresora pinches impresoras cuando empiece el pedo de matrix güey de que las computadoras nos destruyan güey va a ser por medio de una impresora vas a ver güey esas mierdas nos odian güey algún rap ok ya se acabaron las preguntas güey no mames qué mal güey ya estaba sentía que ya iba bien güey pero bueno amigos eso fue todo yo soy longshot ya va a salir el EP ah esa fue una pregunta que me hicieron un chingo güey cuando sale el nuevo EP va a salir cuando tenga que salir güey a la verga güey es gratis güey así que no pueden reclamarme esperamos que salga en septiembre güey yo quería presentarlo desde febrero no se pudo pero supuestamente la presentación es el jueves 24 de septiembre en el cara dura y si va a haber una versión física de les juro que si llego güey así que ahorren su dinerito mis chavos y chavas se acabó el café nos vamos chavos